La tarde de este jueves acompañamos a uno de los mejores maestros cerveceros del país y conocimos el proceso y los componentes que dan a este clásico de la industria cervecera la calidad, el sabor y el color de esta bebida tan característica de México. Los especialistas destacaron la importancia de las medidas del vaso, donde se tomará la cerveza y hasta su temperatura. Y somos precisamente los regios los más conocedores. ¿Sabías que desde hace varios años Nuevo León mantiene el primer lugar en consumo de cerveza en todo el país? El Inegi informó que la Cheve tiene un fuerte impacto económico en México y ofrece empleo al 49.3% del personal y 65% del valor de producción. Los regios disfrutamos la cerveza desde una carnita asada hasta un cabrito con amigos y familia. Salud por eso con una corona. Para CiberTV Noticias, Carla Omosigo.